Tú crees que en otros lados las algas más verdes son Y sueñas con ir arriba, que gran equivocación No ves que tu propio mundo no tiene comparación Que puede haber allá afuera que causa tal emoción Bajo el mar, bajo el mar Vives contenta, siendo sirena, eres feliz Sé que trabajas sin parar, y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre gozamos bajo del mar Los peces son muy felices, aquí tienen libertad Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal La vida de nuestros peces, muy larga no suele ser Si al dueño le apetece, a mí me van a comer Bajo el mar, bajo el mar Nadie nos fríe ni nos cocina en la sartén Y si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás Y sin problemas, entre burbujas tú vivirás Oye la flauta, oye la fauta, oye el arpa Y el costrabajo Y el tiburón La ballena presa bronzón Que empiece, que empiece la fusión Los peces son muy felices Aquí tienen libertad Los peces allá están tristes Sus casas son de cristal La vida de nuestros peces Muy larga no suele ser Si al dueño le apetece Si también le van a comer ¡Sí! ¡Bajo del mar! ¡Bajo del mar! Hay bailarines con las jardinas Ven a bailar ¿Y para qué quieres explorar? Si nuestra banda va a tocar Hay castañuelas o las almejas Bajo del mar ¿Y para qué quieres explorar? Si nuestra banda va a tocar Hay castañuelas o las almejas Bajo del mar ¡Bajo del mar!